Hola guys, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y hoy en nuestro canal vamos a hacer otro videito de sacándole provecho a esos productos que no nos sirvieron definitivamente que no nos gustó o algo para poderlos utilizar y terminar, ¿no? Sabemos que de pronto compramos cosas que ya no nos gustaron, como trabajaron pero ya no gastamos nuestro dinero y necesitamos usarlos de una u otra manera pues para no perder lo que gastamos en él, ¿sí? Aquí tengo un frasco vacío Hoy quiero sacarle provecho a estos Tengo estas cremitas de Victoria's Secret, fueron regalitos, no sé si será que las cremas de Victoria's Secret no aumentan lo necesario para mi piel o que tal vez no fueran originales, no sé Como les digo, fueron regalitos bien recibidos que me encantaron Pero no humecta mi piel de la manera que yo necesito porque yo tengo una piel muy seca Así es mi piel Entonces quiero sacarle provecho porque huelen delicioso Por ejemplo, esta es de Amber Romance Este olor me encantaba y cuando yo era más joven lo usaba Y la verdad es que lo usaba más que todo, era para los brazos y me encantaba Huele delicioso Pero sentí que esta no me humectó lo mismo y traté de gastármela, todavía tiene Es un honor, como les digo, que me encanta, pero no me funciona para hidratarme la piel como yo necesito También tengo este otro que se llama Golden Bloom, que también voy a hacer lo mismo Pero obviamente primero voy a hacer con una y luego voy a hacer con la otra para no mezclar los colores Quiero sacarle provecho a estas cremitas de Victoria's Secret que de verdad no me humectaron absolutamente nada Lociones perfumadas Y tengo esta crema Nivea que me encanta, que es una crema que es bastante gruesa y bastante humectante Pero es muy gruesa Es, es, miren, esta crema es súper difícil de que se absorba Si pueden darse cuenta, acá les estoy mostrando Es muy difícil de que se absorba O sea, sí me la puedo aplicar, pero tengo que quedarme desnuda Tengo que quedarme esperando que se seque a por ahí unos 5 o 10 minutos Y pues a veces no se puede Entonces se me ocurrió mezclar esta con esta Aprovecho el olor de esta y que esta es un poco líquida Y aprovecho la textura de esta que es bastante gruesa Para sacar algo que pueda gustarle a mi piel Entonces para eso tengo este potecito de una crema que ya se me acabó hace rato Que la voy a utilizar Y una cucharita con la que voy a mezclar Y así que voy a empezar aplicando la crema esta La voy a abrir y la voy a poner todita acá Miren lo líquida que es Como les digo, esto huele riquísimo, riquísimo, riquísimo Este olor a mí me encanta Pero no me humecta y pues quisiera que me humectara un poquito más Así que por eso es que vamos a hacer esto La voy a vaciar toda Y me parece que no sale más Ahorita la ahorro, ahorita la corto y le termino de sacar lo que hay Aquí no se bota nada Aquí no tiramos nada Todo se aprovecha De una u otra manera se aprovecha Así que si tienen más ideas, si tienen algún producto que tengan en la casa Tal vez yo también tenga el mismo producto que podamos arreglar Déjenme saber y pues lo estaré tomando en cuenta para un próximo video Lo que voy a hacer es esto Como les digo, esta es bien gruesa Miren No le voy a meter la mano para no contaminarla Le voy a aplicar eso y creo que es suficiente Esta la voy a guardar para arreglar la otra Pero ya ustedes están viendo como lo hago Entonces no voy a necesitar hacer un video de esto Pero créanme que si lo voy a hacer Esta crema Nivea Me la recomendó mucho mi suegra Mi suegra toda la vida ha usado esta crema Y mi suegra no tiene una estría en su cuerpo Ni unita, ni unita, ni unita Ni con los embarazos Mi suegra es bajita y los hijos eran grandes Tenía así una barriga inmensa Ni con los embarazos a mi suegra se le hizo estría Ni en sus piernas, ni en su busto En ninguna parte, en ninguna parte es el cuerpo de mi suegra Machala Bien, bien, bien cuidado Y ella solamente usa esto Voy a mezclar Miren, se va a hacer un poquito difícil Porque la Nivea es bastante gruesa Voy a aplastar así Si fuera con una batidora tal vez fuera más fácil, ¿cierto? O con un tenedor Pero no vamos a hacerlo con esto Hacerlo a lo facilito Y lo voy a mezclar hasta aquí No, si se mezcla Si se mezcla, chicos, si ayuda Voy a mezclar hasta Y lo puedo utilizar Porque toca mezclarlo muchísimo Recordé que tengo esto hace tiempo y nunca lo he usado Miren lo que es Es una batidorcita que alguna vez compré en Daiso Nunca lo he usado Pero esta va a ser la oportunidad Así que voy a tratar de hacerlo con esto Para que sea más fácil Pero ya saben Pueden con un tenedor o con algo Y con mucha paciencia La idea es que Utilicemos esos productos Que nos costaron dinero Y pues están ahí guardados Ahí van Va mezclándose Si no es que se necesita un poco de paciencia Claro, ya se mezcla mejor A pesar de que no está A pesar de que no está Totalmente derretida Sería que se cortó Parece leche cortada Pero no importa Porque es que esa nivea es demasiado gruesa Bueno, chicas Yo esto le di, le di Y esto todavía se ve así como cortado Está difícil Que se derrita la nivea O sea, yo lo había hecho antes Con otras cremas Cremas sin perfume Y otras perfumadas Pero con estas Está dura Bueno, lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer es Que yo me la voy a gastar Porque las dos cremas están bien Ninguna está vencida Ni nada Lo que voy a hacer es que Me la voy a gastar Y voy a Clicarme así Ah, claro Mire Ahora A ponerse en las manos Si se Ay, sí Si funciona Así no se vea tan apetecible Tan bonita Si funciona O sea que si me la voy a poder aplicar Y lo que hago es Que la Derrito en mis manos Que también Puede que esto esté muy frío Mire La derrito en mis manos Y me la aplico Queda la piel humectante Y con un olor riquísimo Uy, me encanta De verdad Me la voy a gastar así No crean que voy a botarle Y que esto es solo para el video No señor La idea es Reutilizar Sacarle provecho A las cositas Ya les dije que esta sección Es para eso Ay, que rico se siente Se siente Súper humectada No sé si se puede notar Con un olor Con un olor delicioso Yo si me la termino Chicas Esta crema Y cuando Me termine esta Voy a hacer lo mismo Con esta Y listo Chicas Que le parece Mi crema de leche cortada Pero miren En la piel No se ve así Solamente es ahí Toga como que acariciarla Un poco Chicas Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido De ayuda Que si de pronto Tienen una cremita Que no funciona mucho Pero huele muy delicioso Pueden utilizar otra Sin olor De estas que son Súper humectantes Mezclarlas Y así pueden Pues sacarle provecho Y huele Mmm Estoy perfumada Voy a dormir perfumada Ahora Miren como se ve la piel Ahí se alcanza A ver lo humectada Que está Y no se siente pegajosa No se siente pegajosa Como se sentiría La nivea sola Se siente humectadita Rica Y Con un olor delicioso A mi me gustó Así se vea como leche cortada Repito Repito Así se vea como leche cortada Me encantó Y me la voy a terminar Cuando me termine aquella Hago la otra Espero que les haya gustado Chicas Déjenme saber Que les pareció este video Déjenme saber Si piensan que es un fail O que si va a funcionar Yo por ahorita me despido Les mando muchísimos Besitos y bendiciones Mmm Cuídense mucho Que yo los sigo esperando Aquí En Pierina Guerra Nuestro canal Chao Música 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 Gracias por ver el video.